¡Atención! Lo que estás a punto de ver está cargado de ironía, sarcasmo y probablemente comentarios que harán que se pregunten por qué perdieron su tiempo en este video. Si eres sensible, este contenido no es para ti, pero si te atreves a seguir, prepárate para una experiencia de cine que no querrás compartir con nadie, ni con tu peor enemigo. ¡Vamos allá! Hola a todos, bienvenidos a Radio War, soy Alonso y aunque este video está recontra desactualizado, mea culpa por las dos o tres semanas de retraso, ya saben cómo es esto. Vamos a hablar de Venom, el último baile. ¿O es el penúltimo? ¿Quién sabe? De todos modos, estamos aquí, ¿verdad? Primero, la sinopsis, Eddie y Venom están huyendo de sus mundos y mientras se acerca cada vez más, deben tomar una decisión devastadora. Fin, tal cual, así de simple. Honestamente, fui a ver esta película porque no tenía muchas opciones, pero la expectativa, cero. Yo solo quería ver acción. Y la acción estuvo... más o menos. Empezó con todo. Pero al final... ¿Qué final? En serio, creo que esta película se olvidó de la palabra final. Parece que estaba viendo el segundo acto de algo que no se iba a resolver nunca. Y no, no me parece que esta trilogía termine aquí. No veo cómo pueda haber más. Tom Hardy... Ya basta. Esto está muerto ya. Hablando de Hardy, en serio, ¿alguien se cree que le importa hacer esta película? Nota que Eddie Brock lo hace porque le pagan y aunque haya química con Venom, la película se siente como una excusa para ponerle más pegueía a una historia que ya está muerta. Los efectos especiales siguen siendo horribles. Es más, los simbiontes tienen más moco que alienígena. No sé qué opinan ustedes. En cuanto a los personajes, el villano, pues... No hay villano. Bueno, hay uno que se supone que es malo, pero al final, ¿realmente lo es? Y ni hablar de la familia que parece por ahí. Es sorpresa. Es la típica familia ideal de película. Pero bueno, por lo menos me caen bien. Y esa dinámica entre Eddie y Venom es un gusto culposo, la verdad. Entre peleas y bromas, la relación de ellos crece y honestamente eso fue lo único que me gustó. Es como una especie de pacto entre amigos. Pero más fuerte que eso. Aunque claro, no deja de ser un poco ridículo que estén ahí juntando con el códex y toda esta historia que termina siendo solo para mover la trama. Y el final... Uff. Ay, ay, ay. Cuando pensaba que la batalla final iba a ser épica, resulta que se resuelve con un ácido. Sí, ácido. ¿Por qué no lo usaron antes? ¿Por qué esperar hasta el final? Si ya estaba ahí disponible para todos, ¿no? Pero bueno, de todos modos, la escena post-credito nos deja claro que habrá más. ¿Y qué pasa con Null? Ah, sí. No hay batalla con Null. Y eso ya me hace pensar que el tercer capítulo ni siquiera tiene lo que prometía. En fin, si a ti te gustan las explosiones y las bromas entre Eddie y Venom, pues ahí está. Pero como cierre de trilogía, ¿en serio? Si la quieren ver, adelante. Pero no esperen nada espectacular. Y bueno, ya. Suscríbanse, denle like y déjenme saber en los comentarios si les gustó o no la película. Nos vemos en el próximo video. Adiós.